Aunque no cometan delitos, muchos no deberían estar aquí, debían ser expulsados antes y desde luego quitarle la paga y naturalmente a los delincuentes, a esos niños delincuentes, echarlos de nuestro país. Porque además, muchos son delincuentes por barábaros, porque aquí llegan a España, donde es un país tan permisivo, tan tolerante, y se desmadran. Pero otros es una delincuencia sistemática de tipo islamista. Ellos hacen la yihad, cuando estas bandas de menas actúan muchas veces para violar, no lo hacen. Digamos, como meros delincuentes, sino lo hacen sistemáticamente alentados por una manera de entender el islam.